Exactamente, es el principal problema de aquí del sector, ya que el túnel por donde se debe ir es muy reducido. Falta que lo amplíen en un 100%, 200% más, ya que eso es suficiente para tantísima agua que viene del sector de Ley, de Villas, de Foviste, de Licias. Y pues, hacerle llamar a las autoridades, que qué pasó con el proyecto que estaba, que estaba, cómo se dice, que estaba programado, pues exactamente en el año 2011 que no se terminó. Mediante ese, por ese problema no se pudo terminar el proyecto este, lo cual es muy necesaria, muy necesaria porque aquí somos muchas familias las que estamos, somos afectadas por las lluvias. Cada llovida que pega de 10, 20 minutos, media hora, es uno que sube un metro, un metro y medio. Con el Jimena llegó a subir hasta casi dos metros y medio. Yo la verdad me vi bastante afectado y pues no quiero, no me gustaría que pasara de nuevo. El proyecto de pavimentación y encauzamiento viene desde atrás de la foro. Todo eso se empezó al pavimentado, todo este proyecto debe haber terminado hasta la calle 10 atrás del Soriana. De hecho hay un pedazo donde sí se pavimentó la calle, pero quedó pendiente lo que es desde aquí donde el túnel hasta más o menos atrás de los Cines Gemelos. Eso es lo que falta de terminar el proyecto. Baja más rápido el agua, lo cual pues a mí me da menos tiempo para que, para protegerme. Porque baja más rápido el agua, así como baja sube de volada, no, 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 se estanca más rápido exactamente. Y lo cual es un riesgo para los, por estas vacaciones no dejen salir a los niños de los arroyos porque así como bajan, así se los lleva el agua rápido. Ese es otro problema que el ayuntamiento no ha podido hacer mucho por medio de protección civil, control urbano, lo que se yo, que pues que trabajen en conjunto con el dueño de esta guardería. Yo no estoy, yo no estoy oponiéndome a que construya, no, sino que trabajen en conjunto para que se pueda llegar a una solución más rápido y que no salgamos ni afectados ni nosotros ni el señor de la escuela. Y también que alumbrado público que nos hace falta y mayor seguridad en el, en el, en el callejón que nos dejó, nos permitió quedarnos el señor ahí, que es muy reducido por cierto y es muy, y por la noche es muy peligroso. Ya que hay una, una lámpara que está de un solo lado nomás y hay unas, unas, una salida de emergencia de lo cual obstruye el, el alumbrado y ya da cuenta que es una boca de lobo. De hecho ya han asaltado ahí, ya ha habido varios asaltos, de milagro no ha habido violaciones, porque aquí hay mucho loco y para qué quieres más.